Dime si escucharás mi voz en la oscuridad El sufrir siempre será lo que te sentirás El sentir odio o maldad, sentido jamás ya tendrás Quisiera solo tener amor y libertad Hubo un tiempo en que sola me sentí y me di por vencida Ni siquiera pude mirar el color del cielo azul Ya todo cambiará y ya mi pecho naderá Mi corazón no podrá contenerse para amar Por siempre